Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Rulombo. Estoy muy contento porque después de mucho tiempo, de dos semanas de andar editando con mucho trabajo, al fin pude subir el video de la pornografía. Así que vamos a ver como está rindiendo eso en YouTube. Tuve que censurar cuadro por cuadro una eyaculación. Ustedes no saben lo que se siente censurar cuadro por cuadro una eyaculación con stock fotos. Soy un hombre distinto después de eso. Mi psicóloga es multimillonaria en este momento. Así que decidí volverme el canal más family friendly que pueda haber en el mundo. ¿Y qué mejor canal family friendly que aquellos que le dicen a los niños que no usen drogas? Las drogas son malas. Publicidades de droga. Mejor dicho, propagandas contra el consumo de drogas. Rap vive sin drogas. Está bien. Vamos a ver de qué trata esto. ¿Qué? Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que... ¿Qué? Pará, pará, pará. Anda, la droga ya tiene la calavera, ¿no? Anda, el pibe está destruido por las drogas este personaje. No hay un cuadro que se vea bien, ¿no? No, 240 pixeles, la concha de la lora. Pero este pibe está consumidísimo. Por Dios. Yo creo saber qué carajo consumió la gente que hizo esto. A ver, vamos a seguir viéndolo. ¿Por qué sale un gusano? ¿Qué? ¿Sale el horario? ¿Qué? Uy, se muere ahí. ¿Por qué vivir sin drogas es vivir mejor? Siempre hay que estar muy atento, atento alrededor. Vive sin drogas. Vive sin drogas. Viviendo sin drogas. Serás feliz. Uy, pero ¿con qué se dio esta gente? La puta madre. Vive sin drogas. Vive sin drogas. Fundación Azteca. Por un México sin drogas. Está bien. Está bien, tengo que admitirlo. La flor tiene un motivo, ¿no? Porque es por la sociedad vive sin drogas, ¿no? De la Fundación Azteca. Los cuales deben darse con la mejor droga de todo México. Estos hijos de puta. Está bien. Es el rap. Para apelar a la juventud. ¿Sí? Porque la juventud no... Vive sin drogas. Juventud. Las drogas son malas. No, no. Ya está, ¿eh? Mirá lo que es eso, ¿no? Mirá, tiene un ojo más grande que el otro. Eh, los ojos inyectados en sangre. Este no está drogado. Este... Este chabón vive en la Argentina. Este chabón le pone 100 pesos a la sube todos los días. Esa no es cara de drogado. Daña tu cuerpo. Uh, pero se rompió el cuello 90 veces. Encima, la mina canta sin ánimo, ¿no? Es como... Viviendo sin drogas... Serás feliz. Nosotros teníamos también a uno que se llamaba Fleco. Que decía... ¿Drogas para qué? Onda, esta propaganda... Esta propaganda es de la época donde estaba Dibu. No sé. Creo que la gran mayoría de ustedes son chicos para recordar Dibu. Dibu era... Fue una de las creaciones... Fue una de las peores creaciones de Argentina, Dibu. Después de Dibu vino el corralito, el 2001. Y así estamos. Ven, empezó en el 96. Onda, última emisión en el 98. Se fue Dibu y dejó el país devastado, ¿no? Capítulo 16, parte 1. Mi familia es un dibujo. A mí me gustaba Dibu de chico encima. ¿Qué? 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 Sí, yo también. Yo también estaría cuestionándome con qué mierda me di. Estábamos en una época donde era como que las caricaturas estaban metidas con la realidad. Una época muy extraña. Qué suerte que viniste, flaco. Y ahora... ¿Qué? ¿Volvió al postre serenito, pelotudo? El éxtasis, flaco. En medicina la llamamos la droga de las convulsiones. La droga de la muerte súbita, fleco. Suena un poco negativo lo médico, me parece. ¿Con qué entró el paciente? Entró con éxtasis. ¿Querrás decir con las drogas de las convulsiones, fleco? Pará, no tampoco, doctor Jao, la concha. Pará. ¿Por qué? En parte es un alucinógeno. Lo que te produce no son ganas de bailar, sino convulsiones, sacudidas. En parte es una anfetamina. Te acelera el corazón. Al mismo tiempo cierra los vasos sanguíneos y la presión se te va a las nubes. Te hace orinar mucho. Bueno, esta cosa que estamos viendo sin onda es una propaganda contra la droga que busca pelar a la gente joven. Yo ya me aburrí. Yo ya prefiero que me dé una convulsión, una muerte súbita, antes de seguir viendo esto y ni voy por la mitad de la publicidad. Propaganda. El doc está drogado, anda hablando con una animación. Ay, Dios. Dice que el fleco murió de sobredosis al terminar los 90. Me iba a drogar, pero ya se me fueron las ganas. Gracias, señor Turbio. El fleco está muerto. Se empepó de aquí a allá. Dios. Acá hay otra publicidad más de fleco. A ver, fleco. La marihuana es el nombre. ¡Ah! ¿Qué es ese pitido? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué tiene un pitido? Las destruye. Ufa. Eso ya lo sé de memoria. ¿Ah, sí? ¿Sabes al menos por qué? La verdad que no. ¿Cómo es? Onda, le baja la, le revita la animación re sorprendida y la voz. La verdad que no. ¡Concha de la lora! Chicos, el tóxico de la marihuana. Soy el tipo Shiga. Buenas, buen día. Chicos, el tóxico de la marihuana. Mirá que, ya la mira con la, ya la mira la dibujito. Mirá cómo mira la waifu. Mirá cómo mira el doctor a la waifu. La concha de la lora. ¿Y la cocaína? Esa para la próxima. Esa para la próxima la traigo, hijo de puta. ¿Sabes qué? Ahora a mí me entró la duda del Dibu. De Dibu. Loco, ¿cómo fue Dibu capítulo 1? No, 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 no. No puede haber una descripción más clara de sitcom de los 90 que esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está la nena jugando. ¿Qué? No, está dentro, está dentro de la panza Dibu. Dibu está dentro de la panza. No, men, pará. Frujó un poco. Pará, era re fuerte el ruido. Desde la otra habitación lo escuchaba. Pará, boludo. Pará, boludo. La piba, la piba escucha al feto de Dibu, tipo, de la otra punta de la casa. Y yo también adurmiendo. No. ¿Qué decís? No te oigo, hablemos fuerte. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué quiero salir de acá! ¿Qué pasó? El nene, mamá. Me habló el nene. ¿Cómo? El nene quiere salir. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Dios. Bueno. Ahora creo que entiendo por qué en los noventa estaban tan atentos a combatir contra las drogas. Eran moneda demasiado corriente en Argentina, ¿no? Eso es el embarazo más amorfo del mundo. Yo también estaría mirando así lo que creo que es mi hermanito. Bueno, parece que la leyenda es cierta. Hay una propaganda de Diego Armando Maradona en contra de las drogas. El Diego Armando Maradona que se vive drogando. Hizo en el 84 una campaña contra las drogas. Se convirtió en todo lo que él juró destruir. Maradona, estamos jugando, pelotudo. ¿Por qué agarra la pelota con la mano? Dale. ¿Loco? Haceme un favor. Disfruta de la vida. Y si te ofrecen drogas, simplemente di no. Campaña antidroga. Generalidad de Cataluña. ¿Cuál era la idea? Unos pibes jugando a la pelota. Lleva Maradona, juega la pelota con ellos y les dice que no consuman drogas. La bolsita. La bolsita de Maradona. Lleva su propio azúcar a casa, Maradona. Está bien. Está disfrutando de la vida. Está bailando con la nigeriana. No creo que eso sea mal. Está bien. Le está dando el sol. Quiere broncearse. No, no. Está drogado. No. Está alentando. Está alentando. Está en la cancha. La cancha se va a alentar, claramente. No. No está drogado para nada. Está gritando el gol. Podemos ver que es el único que tiene un poco de sangre en sus piernas. Bueno, capaz ahí flasheó tu tan camón un poco. Pero bueno, ahí está pidiendo que quede aire, que prenda el aire que tiene mucho calor. ¿Ves? Uh, bueno. Y ahí saludó a uno que... Uy, uy, Diego. No te puedo. Diego. Bueno, está cansado. Estuvo festejando mucho. No, 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 Diego, no, la concha de la lora. Bueno, amigos, como podrán ver, los 90 fue una época muy loca en Argentina. Los dibujitos hablaban, te hablaban de drogas y creo que en realidad los que consumían drogas eran los mismos que hacían las publicidades antidrogas. No estoy seguro, pero no tengo pruebas y tampoco dudas de eso. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Lo único que les puedo dar como sugerencia es que no se droguen, más que nada para que YouTube vea que soy un creador de contenidos family friendly, ¿no? Así que bueno, amigos, les recuerdo que siempre pueden suscribirse a Rulombo, dejen ese like, comenten qué les pareció el video y síganme también en twitch.tv barra Rulombo. Hago directos de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Los dejo con el clip de la semana y nos veremos. Hasta el próximo video. Pero antes, acá están mis redes sociales. Sí, me había olvidado de ponerle las redes sociales, pero bueno, me avive. Así que ahora sí, el clip de la semana o lo mejor que encuentre para rellenar este momento. ¡Adiós! ¡Uh, boludo, pará! La concha de la lona. ¿De dónde está el bicho? ¡Ah! La concha de la lona, boludo. Está el bicho raco.